Sí, los chicos de la Mariano Moreno, no han llegado la invitación, van a hacerlo este sábado para recaudar fondos para viajar a Chapalmadal. ¿La temática sería derechos humanos? Ellos hicieron varias investigaciones y hay bastante información sobre Comisaría Moreno. Ellos fueron los que estuvieron mandando firma para señalizar a la Comisaría de Moreno que prontamente la vamos a realizar. No tenemos fecha, pero calculamos que en noviembre ya la vamos a estar haciendo. Tal vez antes que ellos viajen a Chapalmadal. Pero todavía no tenemos la fecha exacta, pero ellos están trabajando hace rato. Esa es una escuela, como tantas otras de Moreno, que van a viajar a Chapalmadal. Sobre 10.000 pibes que van de la provincia de Buenos Aires, 700 son de acá de Moreno. O sea, es importante el trabajo que están haciendo. No solamente de lesa humanidad, sino todos los temas que tienen que ver con derechos humanos. ¿Este viaje de qué vista? ¿Este viaje de qué vista? ¿Qué importa? ¿Cuál es el sentido del viaje a Chapalmadal? Ellos van a presentar su trabajo, como una tesis que hablábamos recién. Hicieron toda una investigación de distintos temas y lo van a presentar en Chapalmadal. Hay obras de teatro, cine, monólogos. Hay distintas cosas que hicieron ellos que fueron armando. Y bueno, van a presentar el trabajo y van a exponerlo ante 10.000 alumnos de la provincia de Buenos Aires. Lo importante es que los jóvenes se pongan al hombro esta cuestión de verdad, memoria y justicia. Lo que pasa es que en las escuelas hemos sacado mucha información. O sea, se va replicando. Ellos vienen y te dicen porque mi abuelo estuvo en Campo de Mayo, porque mi papá en esa época hizo la colimba, porque el papá de mi tío era militante o mi tío era militante en la época. Y bueno, vamos tomando testimonio, vamos acercando la información y vamos armando lo que pasó en Moreno y fuera de Moreno. Porque muchas de estas familias que hoy estudian sus hijos en Moreno vivían en otros lugares. Y vinieron escapando muchas de ellas de la represión. Se enriquece mucho más cuando se encuentra esa cuestión de que haya personas de otras localidades que no sean de Moreno. También, acá con eso se pudo armar la comisión de familiares Moreno-Merlo. Y hoy se están integrando los familiares de Rodríguez. Así que estamos armando Moreno-Merlo-Rodríguez. Bueno, lo están armando los familiares, nosotros acompañamos todo el trabajo, ¿no? Así que, como usted remarcaba usted, participar en esta jornada, ¿cuándo sería? Ellos viajan el día 10 de noviembre y vuelven el 13, creo. Van a estar tres días en Chapul Madal. Pero la actividad, el festival que están organizando es para el día sábado. No sé exactamente la hora, pero a partir de las 19 me parece que es. No tengo la seguridad de la hora. Así que en la escuela de Mariano Moreno, así que aquel que quiera participar y dar una honra con esta cuestión de los chicos de su investigación y poder presentarlas allí, que participen para Recordar Fondo. Todos van a estar trabajando para Recordar Fondo. Van a hacer ventas de comida, va a haber baile, van a hacer rifa. Van a trabajar para juntar su platita, con mucho esfuerzo, pero desde ellos, para poder viajar.